Valdomero García no sabe aún si se presentará a las municipales. Bolivarera Los Pedroches moltura más de 3 millones de kilos de aceituna. Miles de romeros acompañarán a la Virgen de Luna en su vuelta a Pozo Blanco. En Deportes, el Club Deportivo Pozo Blanco recibe el domingo al Peñarrolla. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y es viernes 6 de febrero. Vamos a comenzar hablándoles de política local. Valdomero García se está planteando si presentarse a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo. Eso es al menos lo que declaró ayer en la reunión comarcal, antes de la misma, que el Partido Popular celebró ayer en Pozo Blanco. A dicha reunión asistieron también el secretario general del partido en Córdoba, Adolfo Molina, y Beatriz Jurado, presidenta nacional de Nuevas Generaciones. Durante el encuentro con la prensa, Molina criticó duramente al Gobierno de la Junta de Andalucía, denunciando que nuestra comunidad sigue a la cola en lo que a recuperación económica se refiere. La presidenta de la Junta de Andalucía, en una decisión que no escapa nadie, que obedece a sus intereses personales, en la que desde luego no ha puesto a los andaluces como prioridad, sino todo lo contrario, se ha puesto ella misma como prioridad por encima de Andalucía y de los andaluces, disolvía el Parlamento para, ella dice, darle la voz a los andaluces. Quiero recordar que los andaluces hablaron, tuvieron voz hace tres años y dijeron que el Partido Popular era quien tenía que gobernar en Andalucía, pero en aquel momento no hubo ningún problema en saltarse la voz de los andaluces y con un pacto de sillones, como todos ustedes saben, hacer ese pacto entre Partido Socialista e Izquierda Unida para estar en ese Gobierno de la Junta. Han pasado tres años, tres años donde seguimos siendo los campeones del desempleo, donde seguimos siendo los campeones del fracaso escolar, donde seguimos, desgraciadamente, Andalucía a la cabeza de todas esas cifras negativas y a la cola de todas las cifras positivas. Un momento en el que el resto de España está sentando las bases de la salida de la crisis, en el que estamos viendo, hoy mismo teníamos una importante noticia, cómo la previsión de crecimiento de España aumenta y vemos cómo seguimos quedándonos detrás, cómo, mientras el desempleo está ya bajando en cifras importantes en el resto de España, cómo Andalucía sigue quedándose atrás. Y, pues mire, quizá tenga que ver 30 años de Gobierno socialista, de Gobierno fracasado y la inacción que hemos vivido durante estos tres años. Asimismo, se mostró dispuesto a luchar por el cambio en Andalucía. Yo quiero decir que nosotros estamos preparados ahora mismo para ganar la elección en Andalucía, para volverla a ganar y para gobernar en Andalucía. Para eso, que quisieron los andaluces que pasase en 2012, pero que no pudo pasar. Para eso, y es lo que venimos a trasladarle a todos nuestros compañeros, es que vamos a trabajar, tanto en elecciones municipales como en elecciones autonómicas, desde la cercanía a los ciudadanos, y en un puerta a puerta, que es lo que tenemos que hacer, visitar a todos nuestros paisanos y explicarles que Andalucía sigue necesitando ese cambio que dijeron los andaluces que se tenía que producir en 2012 y que no se produjo. Siguen necesitando ese cambio y ese cambio ahora mismo lo representa Juanma Moreno en Andalucía, lo representa el Partido Popular. En cuanto a los posibles candidatos populares en la comarca de Los Pedroches, Molina ha lamentado que la agenda se haya visto truncada por el adelanto electoral de Susana Díaz. La agenda, digamos, se ha visto truncada con esta convocatoria de elecciones. Ahora mismo hay plazo de sobra para la presentación de los candidatos. Ahora mismo lo que urge es elaborar la lista de las elecciones autonómicas que presentará el Partido Popular de Córdoba, que se elaborará la semana que viene, que es el plazo legal. Digamos, eso ha parado esa elaboración de lista en la que se está trabajando y estamos presentando… Bueno, este sábado, por ejemplo, presentamos al candidato en rute, vamos a seguir, desde luego, presentando candidatos y sé que se está trabajando en toda la comarca en la elaboración de esas listas, pero tenemos el horizonte de abril para tener ya esas listas, que es el legal que nos va a permitir la Junta Electoral. En lo que a Pozo Blanco se refiere, de momento no podemos afirmar que Valdomero García vaya a repetir como cabeza de lista en las elecciones de mayo. Ahora mismo no lo puedo confirmar, los últimos matices están por desarrollar, un poco como acaba de decir Adolfo, sinceramente para mediados de Valdomero hubiera estado perfectamente ya delimitado y fijado, pero la entrada directa en el adelanto de elecciones nos lleva ya a todo el proceso de engrasar la maquinaria, como él ha dicho, y un poco se pospone en base a que da lo mismo, no hay… Como yo digo ahora, estamos al 50%, para que no estemos… Como sabéis, a nivel de Pozo Blanco hay muchas cuestiones, aquí no sabemos nunca cuándo vamos a terminar, de ver cosas raras y un poco pues son cosas que también hay que ir valorando, ¿no entiendes? Pero vamos, que no vamos a tardar tampoco mucho. Si voy a añadir, si me permite el presidente, pues que también aquí hablaron los ciudadanos en su día y dieron ganador al Partido Popular y dieron ganador a Valdomero. Luego vinieron los pactos y ahora mismo estamos viendo… Y gobierna la tercera lista. Lo que estamos viendo en Pozo Blanco, creo que estas son las cosas que alejan a los ciudadanos de la política y son las cosas que no entienden los ciudadanos. Parece que Valdomero García sigue deshojando la margarita, aunque todo apunta a que su disponibilidad es que sí. Si escuchamos a la parte familiar es que no, si escucho a la parte pueblo y a mi responsabilidad con mi pueblo, que en realidad a través del Partido Popular, pero la responsabilidad que yo contraigo con mi pueblo es que sí. Por eso te decía antes que estamos en un 50%. Por la parte familiar sería que no, porque mi compromiso terminaría ahora y encantado de la vida. La parte de responsabilidad y las circunstancias que se dan en Pozo Blanco llevan a pensar de otra forma. Ojalá, ojalá, lo he dejado muy claro en otros momentos, ojalá y esto fuera una balsa de aceite. Entonces, tendríais claro que yo no continuaríe. Pero es que la situación ahora mismo está... Vosotros lo sabéis mejor que yo. Vosotros creo que lo sabéis mejor que yo incluso, ¿no? Bueno, o igual, la situación es muy complicada. Entonces, ese análisis el Partido Popular no suele dejar tirado, tirar las cosas ni a medio hacer y eso es lo que vamos a pretender, verlo desde esa perspectiva. La cooperativa olivarera Los Pedroches de Pozo Blanco ha amulturado más de 3 millones de kilos de aceituna en la presente campaña de recogida que acaba de finalizar. Ha sido una campaña corta que ha estado marcada por el gran descenso en el número de kilos recogidos debido a la sequía y a la abecería del olivo. El presidente de la entidad, Juan Antonio Caballero, así nos lo explicaba. La campaña ha sido, como ya se preveía, que iba a ser corta. Al final va a ser lo corta que se preveía. Menos mal que no ha sido más corta, porque, bueno, muchas veces cuando decimos por aquí que cuando hay poca, normalmente siempre se recoge menos, ¿no? Siempre tenemos las previsiones que recordaba, entre 2 y 3 millones, y al final ha sido el más en alto, ¿no? Al final se ha pasado de los 3 millones, han sido 3.160.000 kilos aproximadamente de aceituna. Y, bueno, la verdad que dentro de un año malo, muy particular, porque la aceituna se cayó muy pronto, la aceituna venía muy temprana, había casi 3 generaciones de aceituna en el suelo, o sea, la que se cayó, la que se cayó en septiembre, en octubre también se cayó por el tema de la mosca, y al final, a finales de octubre, que vino un fin de semana de aire, pues también nos acabó de rematar lo que es la aceituna que había en el árbol. Los que empezamos temprano, que fue la mayoría, viendo un poco cómo estaba el tiempo, pues la verdad que pudimos, digamos, adelantar esa cosecha. Después, la campaña de la aceituna recogida, sí es verdad que la gente ha hecho un esfuerzo muy grande, que hay que agradecérselo de intentar cogérsela la mayor posible. El aceite que se le da ahí, obviamente, no es ya de una calidad como el que se le da lo primero, pero bueno, también con los precios que están un poquito al alza, pues intentaremos defenderlo lo mejor posible, aunque sean aceites también ya de mala calidad. No nos sirven para nuestro envasado, pero bueno, también tienen un mercado que también los podremos sacar. ¿Cuando al rendimiento y a la acidez que presenta el aceite que ha salido? Sí, son rendimientos bajos, vamos a los rendimientos, estamos en un 18-19% de media de rendimiento, bajo comparado con el año pasado y con un rendimiento normal. Y la acidez también ha sido alta, o sea, este año sí, con el tema de la picada de la mosca, a venir más temprana, la acidez sí se ha ido un poquito más alto. Siempre estamos en niveles de 0,20, 0,30, este año sí nos ha ido a 0,40 y algo. Al disminuir el número de kilos, esta campaña, el tema de ventas se complica. De ventas, pues también ha sido un año muy complicado a la hora de establecer cómo poder atender a nuestros clientes, estar acostumbrados a vender en torno a 800, un millón de kilos de aceite ecológico y tener prácticamente 200, 300.000, donde tienes que guardar parte para tu envasado, lo mejor para nuestra marca, y los clientes pues demandándote lo que son cantidades similares a otros años. Y es imposible, o sea, se lo decía que no puedo pintar el aceite, no te quedas sin él y demás. Entonces sí ha sido muy complejo a la hora de intentar por lo menos tenerlos contentos, o sea, suministrarles parte, también viendo los precios como iban o las necesidades que van a ser menos, le hemos podido más o menos a las tres, cuatro o cinco clientes más importantes, tenerlos contentos y poderles atender, como a nosotros nos gustaba. También, de hecho, hemos tenido que incluso comprar aceite en otros sitios, ¿no? Yo se lo decía a los clientes, decir, oye, mira, yo no tengo, pero cómpralo en otros que son amigos, gente que son cercana a nosotros, y nos decían que no, que lo comprásemos nosotros y que ellos lo retiraban de aquí. O sea, confían los clientes, confían mucho en nuestros sistemas de gestión, nuestros sistemas de calidad, y prefieren que nosotros vayamos fuera, que lo compremos y sus aceites salgan de nuestra fábrica, de nuestras instalaciones, y que las facturas, sobre todo, vengan de olivareras a los pedroches. Para ellos es muy importante que, por su trazabilidad, el aceite proceda de aquí, ¿no? Eso, pues, hombre, te das cuenta en estos años malos de que trabaja mucho más para ellos, porque, bueno, al fin y al cabo, se trata de no perder, que muchas veces la dificultad, cuando se compra y se vende, nuestro trabajo no es comprar y vender, nuestro trabajo es vender nuestra producción, pero, bueno, este año también hemos tenido que cambiar un poco de registro también de actividades para tener un poco atendidos a nuestros clientes, ¿no? Además, la drástica disminución de la cosecha ha hecho que el precio del aceite suba, aunque ahora mismo parece que está estabilizado y no se prevé que vuelva a subir. Ha subido el precio y ahora mismo está en unos niveles que lleva ya bastante tiempo estabilizado. Yo no creo que a lo mejor suba mucho más, pero, bueno, esto es una creencia, nadie tiene la bolita mágica y demás, sobre todo en el tema del aceite, que los precios van por un mercado que va por unas corazonadas y condicionadas a la climatología. Cuando llegue mayo con la floración, junio para San Juan, que ya tengamos un poquito las vistas, que se presupone, si el tiempo acompaña una cosecha bastante fuerte para el año que viene, los precios te pueden cambiar y no tiene a lo mejor por qué, porque todavía te quedan cinco meses hasta que se emolture el aceite. Bueno, en este sector la verdad es que cualquier tipo de cambio en el clima o algo te puede llevar a un nivel de precio o a otro. Ahora sí están en unos niveles altos. Nosotros, de hecho, hemos tenido que subir lo que son los aceites envasados, lo que son las marcas tanto Olipi como Olivalle. Se quejaba la gente de que se subía mucho y digo, pero es que no tenemos más remedio. Y sobre todo cuando ya sube por encima de los tres euros lo que son los precios en origen, los precios en graneles, que ahora incluso un bien extra está más caro, pues te plantea decir, bueno, desde la cooperativa, es que no podemos vender por debajo de ese tipo de precios, sería vender a pérdidas. O sea, lo vendo más caro a granel, ¿no? O sea, tampoco sería de recibo. Lo que pasa es que sí es verdad que en el mercado hay muchos aceites y este año, pues bueno, pues la verdad es que las calidades son más bajas, porque de forma generalizada las calidades son más bajas. Y eso también hace que haya una diferencia muy alta entre un virgen extra, que sí están los precios muy altos, pero que el virgen y el lampante, pues obviamente hay una diferencia muy alta, ¿no? O sea, ya no está tan alto, ya no es una disparata de esos tres euros, ¿no? Ya está bastante por debajo de esa cantidad. Y en el ecológico, pues lo mismo, en el ecológico hay poco y también por los precios lo hemos tenido que subir, lo que es en el tema del envasado, para ponernos a un nivel de precios de origen que hay en el mercado, ¿no? También le preguntábamos sobre la decisión de la Junta de Andalucía de dar marcha atrás en la bajada de las subvenciones al olivar ecológico, algo a lo que ha contribuido olivarera a los pedroches. El caso es que teníamos una situación del olivar ecológico muy dañina, muy dañina, con 148 euros por hectárea, que rebajaban más del 50 o 60 por ciento, ¿no? Obviamente, desde todas las instituciones nadie daba crédito a lo que veían, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿esto por qué? Tanto desde la Asociación Valor Ecológico, desde los sindicatos agrarios, desde la Federación de Cooperativas, con todo el mundo que hablaba cuando le enseñaba ese documento, es que nada más no daban unas explicaciones. Las explicaciones que daban eran de carácter técnico, donde solamente se tenía en cuenta lo que era el lucro cesante de lo que es de la producción ecológica, pero no querían tener en cuenta para cultivos lo que son los incrementos de costes directos que tiene hace producción ecológica, que eso está más que establecido, que siempre son más altos lo que es producir en ecológico que producir en un convencional, pero en todo el cultivo y eso tienen documentos a rabiar, ¿no? Pero bueno, lo habían desestimado y, bueno, obviamente las presiones sí se han hecho. Desde la cooperativa, obviamente, teníamos que poner el grito en el cielo y han sido, pues, muchas vías las que hemos tenido que tocar. Porque cuando pasan este tipo de situaciones, donde hay un documento como un plan de desarrollo regional, el PDR, que se manda a Europa, es muy difícil de revocarlo. Entonces, había que tener dos tipos de presiones, tanto presiones técnicas, donde obviamente son temas de argumentos, donde un poco les justifica que eso no es del todo exacto. Incluso estábamos dispuestos, incluso, a llegar a esos argumentarios a llevarlo a Europa, para que desde allí se podían frenar, aunque eso sí también es más complicado, y también otra que es decisión política, pura y dura política, ¿no? O sea, es decir, oye, hay aún más o menos apuestas. O sea, prácticamente, porque en estos PDR se ha apostado con una prima y ahora se reduce a la mitad. O sea, si antes han dicho que sí, pues también te lo van a decir ahora, ¿no? Entonces, digamos que un poco la lucha ha ido por esas dos líneas técnicas, junto con cooperativas, sindicatos, con un valor ecológico, donde tenían las reuniones sectoriales y donde un poco se le planteaba. Pero, claro, ahí llegaba a un nivel político-técnico de la consejería. La idea nuestra, o lo que pretendíamos desde la olivarera, es llegar a una presión política. O sea, irnos fuera de esa línea y llegar por otro lado, por otro lado. De hecho, bueno, estuvieron aquí lo que es el grupo parlamentario del Partido Popular, que plantearon una pregunta parlamentaria, que es donde de verdad se tiene que hacer, digamos, donde es política en el Parlamento. Y yo creo que eso, pues también un poco ocasionó un poquito de alboroto, porque incluso la consejera contestó de una forma muy segada con el tema de olivar y se le echaron el resto de cultivos, se le echaron encima, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo ese alboroto de lo que queríamos, de que entonces se pusiera, esa alerta se pusiera. Y por otro lado, también estuvimos hablando con dirigentes del grupo que manda, con el PSOE. También a nivel político, la verdad es que nos recibieron en el Parlamento y, bueno, a través también del Ayuntamiento, pues pudimos ir para allá y explicarles la situación. Entonces, digamos, dentro del grupo parte del PSOE, pues también digamos que también se le argumentó políticamente, digamos, lo que era el agravio comparativo que íbamos a tener con otras comunidades, que obviamente no se iba a justificar. Todas esas presiones, todo el trabajo que ha hecho Ecovalia, todo el trabajo que han hecho los sindicatos agrarios, los partidos políticos, tanto unos como otros, pues todo ha llevado a que ese equipo o ese tipo de actuaciones, pues hayamos podido revocar esa partida y poner lo que es el olivar ecológico en unos niveles que ya se ajustan un poco a la realidad. O sea, al final nos quedábamos prácticamente como estábamos, o sea, pero bueno, vicencita que me quede como estoy, ¿no?, como dice el dicho. Pero prácticamente quedarnos como estábamos, pues sí tenemos que sentirnos por lo menos satisfechos. No contentos, yo creo que se necesitaba más, o sea, hay incluso con el Consejería que apuesta más fuerte todavía, pero bueno, sí es verdad que tenemos también un plus de olivar ecológico en pendiente, que serán de 115 adicionales a los 248 euros, que muchos de nuestros olivares, pues se verán beneficiados también por ese plus. Por último, le preguntábamos por la marcha de la planta de compostaje. La verdad que la planta de compost, estamos encantados, ¿no? Este año también hemos llevado, obviamente, toda la totalidad del alperujo producido, lo que tenemos allí elaborado, estamos ya, obviamente, cogiéndole ya lo que son el punto, ¿no?, de manejo necesario y la verdad que cada vez estamos trabajando mejor. Ya los socios han probado el compost, hay resultados muy buenos, o sea, a la gente le gusta mucho cómo está funcionando en campo. Ya no tanto en Olivo, que no ha dado tiempo a funcionar, aunque algunos también ya te dicen que sí, pero gente que se ha llevado a temas de huerta o que ha utilizado en otro ámbito lo que es el producto, está muy contento y nos habla muy bien, ¿no? Analíticamente es muy bueno, o sea, nos está dando una analítica, que es más o menos los niveles que nosotros queríamos de nitrógeno y potasio, sobre todo, y la verdad que estamos encantados, estamos, pues, bueno, pues para seguir trabajando y para seguir desarrollando esa actividad que creo que nos va a dar un valor muy bueno, ¿no? Sobre todo por el coste que ya nos estaba ocasionando sacar el alperujo fuera. Antes por el perujo, pues, podíamos tener un retorno en vía, digamos, de lo que es los beneficios, por graso, por hueso que le podían extraer, más lo que es la energía eléctrica que vendía al tejar, y algo se les sacaba. Es que la última partida que le mandamos al tejar nos costó el dinero, ¿no? O sea, ya que te sale más caro llevarlo que lo que te puedan dar por él, ¿no? Entonces, pues, bueno, menos mal que tenemos en disposición lo que es nuestra planta de compostaje, que por lo menos le vamos a sacar un valor, no va a ser todo perdido, ¿no? La Asociación Centro Comercial Abierto Pozo Blanco Ciudad de Compra ha inaugurado hoy la campaña Enamorados de Ti con motivo del Día de San Valentí. Como saben, se celebra el sábado 14 de febrero. Los establecimientos participantes estarán identificados con tótems, los cuales estarán adornados, como no podía ser de otra manera, con unos grandes corazones. Cada establecimiento facilitará a sus clientes un corazón adhesivo para que todo aquel que lo desee escriba un mensaje de amor y lo cuelgue en los corazones que adorna el tótem. Se intentará dar difusión a estos mensajes a través de las redes sociales de la asociación y si, además, el enamorado lo desea, se indicará a quién va dirigido. Todas las personas que hayan dejado su mensaje de amor participarán en el concurso de la frase más romántica, premiado con una cena para dos. Los viernes 6 y 13 de febrero, el Chaparrito paseará repartiendo piruletas en forma de corazón y se instalará un fotocall especial Día de las Enamorados. Además, el viernes 13 de febrero, por la tarde, una actuna recorrerá las calles del Centro Comercial Abierto, animando con sus canciones y regalando claveles rojos a los viandantes. El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación ha anunciado que va a poner en marcha la segunda edición de tres programas formativos dirigidos a los emprendedores de la provincia. El objetivo es orientar a los profesionales y a los empresarios en la internacionalización y en la mejora de los canales de venta. En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, ha insistido en la importancia que tiene la formación a la hora de llevar a buen puerto el emprendimiento. ¿Cuáles son las mejores garantías que tenemos nosotros en los cursos? Que los que van a los cursos, que son gerentes, que son gente que tiene inquietudes, que son gente diferente, que son empresarios, que son emprendedores, que son agricultores, que son cooperativistas, ven en los cursos una mejoría sustancial. Y eso nos pasó a otro día a Lucena, nos pasó a en Palma de Río, que cuando van y les preguntan, oye, el curso nos ha venido de maravilla, ¿por qué? Porque nos ha servido, nos ha servido. Es clave. El primero de los programas tiene como objetivo ofrecer a las pymes y cooperativas las herramientas necesarias para analizar sus recursos y capacidad para poder vender en el exterior. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 27 de febrero. El segundo de los programas, Córdoba Shopping, pretende dar a conocer los productos de nuestra provincia y promocionar su consumo fuera y dentro de Córdoba. Su plazo de inscripción también estará abierto hasta el mismo 27 de febrero. Me gustaría resaltar, no solamente esos buenos resultados, sino también la dinámica y el funcionamiento que está llevando a cabo el programa Diputación Córdoba Shopping, que al final supone la venta online, como bien decía el presidente, de los productos de Córdoba durante todo el año a un horario absolutamente abierto. Pero no solamente se trata de una plataforma en la que, de manera no gratuita, pero sin coste para la empresa, tiene la posibilidad de entrar en un espacio comercial abierto, auspiciado por una Administración pública, con la seguridad que eso da a los compradores, sino que yo creo que lo más importante también es que esas auditorías previas antes de entrar a vender en la plataforma. Yo creo que es muy importante que la gente sepa cómo tiene que vender, cómo tiene que hacerlo, cuáles son las medidas que tiene que adoptar, cuáles son las transformaciones que tienen que sufrir sus negocios para ser competitivos en el mundo online y hacer esa migración de esos contenidos del negocio tradicional al mundo digital. Por último, se desarrollará la segunda edición del curso online sobre internacionalización de servicios, estrategia y factores claves de éxito, cuyo objetivo es que los alumnos conozcan las líneas maestras de la internacionalización. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía realiza trabajos de prevención de los incendios forestales en los meses de menor peligro de incendio, como los que estamos viviendo. El fin, reducir la posibilidad de incendios en los meses del verano. Así lo ha indicado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Francisco Zurera. El delegado ha insistido en que la acción más eficaz en la lucha contra los incendios forestales es evitar que se produzcan, por lo que la Junta promueve la prevención en dos ámbitos, la social y la selvícola. La primera fomenta actitudes activas de los ciudadanos, entidades públicas, asociaciones y empresas con incidencia en el medio forestal tendentes a que no se produzcan incendios, mientras que la prevención selvícola consiste en usar técnicas de manejo de la vegetación forestal que ofrezcan resistencia a la propagación del fuego. La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Córdoba, gestiona directamente una superficie de terrenos forestales o montes públicos de alrededor de 80.000 hectáreas y para la prevención de incendios se dispone de un plan quinquenal de prevención de incendios que se ejecuta con trabajadores especialistas en los periodos de menor peligro de fuego. En concreto, los trabajos consisten en la identificación de puntos críticos donde la propagación de incendios va a presentar cambios de intensidad y aprovecharlos para que, modificando la estructura de la vegetación, disminuya la energía y favorecer el control del posible incendio. Desde 2013 se ha tratado una superficie de 9.051 hectáreas, 1.810 kilómetros de tratamientos integrales, lo que supone que de cada 100 hectáreas gestionadas, 12 tienen un tratamiento preventivo específico. El Instituto de Estadística de Andalucía ha confirmado al publicar la encuesta de coyuntura turística del cuarto trimestre del año 2014 que el gasto medio del viajero subió el año pasado en la provincia de Córdoba por cuarto año consecutivo. Se sitúa en 57,4 euros. Esto implica un alza del 6,4%. Usando la fórmula empleada hasta ahora por este órgano oficial de estadística, se obtiene que el desembolso tipo por viajero fue de 57,4 euros. Son 3,4 más que en 2013, lo que implica un alza del 6,4%. Los datos constatan que la provincia suma dos ejercicios consecutivos de subida del desembolso de los turistas, un elemento clave para el sector y la economía cordobesa. Este bienio rompe tres años de descensos. En el crecimiento de 2014 debe haber influido el fuerte tirón que protagonizaron en Córdoba el pasado ejercicio los turistas extranjeros, que por lo general suelen rascarse más el bolsillo. Este colectivo creció un 15%, 12 puntos más de lo que aumentaron los visitantes españoles que hicieron noche en la provincia. La Virgen de Luna ya espera en el Santuario de la Jara a los miles de fieles pozoalbenses y foráneos que sin duda van a acudir el domingo, a pesar del muy intenso frío que se espera para llegar a la patrona de Pozo Blanco desde el Santuario de la Jara a la Parroquia de Santa Catalina. Para el sábado a las 13 horas está prevista la despedida del carro de la comida al mando del sargento y un grupo de hermanos cofrades portando armas, recreando las antiguas costumbres y partiendo de la Casa del Capitán, pasando por la Parroquia de Santa Catalina y desde allí al Santuario por el itinerario de costumbre. Ya por la noche, a partir de las 9 menos cuarto, tendrá lugar el pregón de las fiestas que este año corre a cargo de José Luis Torrico García, actual cabo de filas de la Cofradía de la Virgen de Luna. Durante el pregón actuará el coro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Ya en la madrugada del domingo a la 1 tendrá lugar la llamada a los cofrades realizada por el sargento acompañado del tamborilero y de la ordenanza. A las 8 reunión de la Cofradía en la Casa de Hermandad donde se pasará lista y se nombrarán los servicios. Seguidamente y en formación, se marchará al domicilio del alférez a recoger la bandera y se partirá a Casa del Capitán. La Cofradía, formada y acompañada de las autoridades, se dirigirá a la Parroquia de Santa Catalina para pedir permiso a la autoridad eclesiástica para marchar al santuario por el recorrido de costumbre y realizando las pertinentes descargas. A las 11 menos cuarto, procesión alrededor del santuario y eucaristía concelebrada. En el lefertorio, jura de bandera de los nuevos cofrades. Animará la celebración el coro romero Voces de la Sierra. A las 2 menos cuarto de la tarde, comida de hermandad de la Cofradía y a las 3 salida de la imagen de la Virgen de Luna hacia Pozo Blanco, portada por sus devotos y su Cofradía. A las 6 y media de la tarde aproximadamente, llegada de la Virgen al Arroyo Hondo, donde será recibida por el pueblo y autoridades, procediéndose por parte del alcalde a la imposición de las llaves de los agrarios de Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Tras la salve, cantada y el ofrecimiento por parte de los niños del típico hornazo, traslado en procesión de la imagen acompañada de la banda de música municipal hasta el ayuntamiento, donde se le hará entrega del bastón de alcaldeza perpetua de Pozo Blanco, haciéndose descarga cruzada de honor. Después, misa en Santa Catalina. El lunes tendrá lugar la procesión de la patrona por las calles del pueblo, celebrándose el decimotercer concurso de calles engalanadas. Hoy llega al Cinepósito una de las películas nominadas al Goya a la mejor película europea. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Un filme de Philippe de Chauveron que cuenta la historia de los Berneil, un elegante matrimonio de los de toda la vida. Las bodas de sus primeras tres hijas no han sido como sus padres soñaban. El señor Berneil nunca imaginó tener un yerno musulmán, uno judío y otro chino. Los sufridos padres esperan que su hermosa hija menor, por lo menos, se case por la iglesia. Como ven, se trata de un humor blanco e inofensivo, apto para toda la familia. No solo Pozo Blanco tiene que celebrar. Este fin de semana, Añora celebra su tradicional candelaria mañana sábado 7 de febrero. Vecinos y visitantes podrán disfrutar y degustar los productos de la tierra que se repartirán para asar en la candela central del recinto ferial en una noche en la que el juego será el protagonista indiscutible. Mañana sábado se sube el telón del Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba para recibir La Estrella de Sevilla, una revisión de la obra clásica de López de Vega con un elenco de actores de excepción. Entre ellos, Pablo Gómez Pando, que recibió el premio al Mejor Actor Protagonista en 2012 por su trabajo en El Buscón. La cita, a las 9 de la tarde. El precio de la entrada es de 5 euros. El Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo a las 7 y media de la tarde contra el Peñarroya, que ha salido esta semana, por cierto, de los puestos de descenso tras ganar en Casas Blancas al San José. Mario nos adelantaba en la noche de ayer que habrá algunos cambios. El más significativo a nuestro juicio, el de Angelín Arevalo, que defenderá la portería pozoalbense el domingo. Sí, 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 sí. Seguro que va a haber un cambio y... Sí, 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 sí. Va a haberlo, va a haberlo. Me da igual, siquiera te lo puedo decir ahora. Mira, va a jugar Ángel. Portero va a jugar Ángel. De portero va a jugar Ángel. De la cafetería de Pedro el otro día a la de Escabalací. Bueno, con la rotación... Son cosas de trabajo, de que el chaval está trabajando fenomenalmente. Yo he hablado con él ya, con Ángel, le dije que se lo tomara igual que cualquier semana, que estoy súper contento con su trabajo, que esta semana le iba a dar una oportunidad de jugar por la patrona del pueblo, por circunstancias que te dan, que muchas veces tenemos también nosotros, ¿no? que somos así, ¿no? Y me quedé con la duda de ponerlo el día del coronín, pero no, yo qué sé, circunstancias que te pasan, que muchas veces piensas cosas y bueno, ya esta semana vine y he decidido a decírselo al chaval de que estuviera tranquilo, que entrenara bien y que iba a jugar titular y de hecho ya lo sabes. En el tema de incorporaciones todo parece indicar que el mejor fichaje será la recuperación de Fran, ya que tras una semana deshojando la margarita, Del Pino dijo no al Pozo Blanco. Sí, el lunes o el martes creo que fue, el martes creo que fue, estuve hablando con él y con, estuvo también hablando con Sebas, que también tiene amistad con él y el chaval, ahí prácticamente decidimos que no porque no podía venir más que un día o demás, ¿no? O había una malinterpretación que él se creía que eran unos días, entonces me llamó Sebas para decirme que había estado hablando con él, volvimos otra vez a la carga a hablar del tema que no es, que nunca ha sido tema deportivo, todo ha sido, o sea, tema económico, perdón, todo ha sido tema deportivo en el aspecto de que yo le he dicho que tiene que venir dos días a la semana más el partido, y a mí me daba igual que fuera miércoles o jueves o miércoles y viernes o jueves y viernes, que eso ya tenía que decidirlo él también, dependiendo de su horario, ¿no? y entonces el chaval pues aceptó las condiciones, lo del económico estaba ya prácticamente hecho ya hace días, hacía días, ¿no? Era todo tema deportivo y entonces el chaval pues así aceptó, ya había quedado con Isidro para venirse hoy y entablar la conversación, para que me lo presentara Sebas, que yo personalmente no lo conozco, y bueno, la verdad que esta mañana sorprendentemente me llamó para decirme que no se veía de todo involucrado para tener que bajar dos días, o sea, subir de Córdoba dos días, el día del partido y bueno, la verdad que lo primero que hice fue darle las gracias porque una de las cosas que yo le dije que si venía aquí nosotros queríamos jugador de Córdoba era para marcar diferencias, ¿no? Hablamos ahora de Fútbol Sala porque el Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala de Pozo Blanco juega su segundo partido consecutivo como local. Será el sábado a las ocho recibiendo al colista el portuense. Nueva oportunidad para los de Juan Carlos Blanco de seguir manteniéndose en los puestos altos de la tabla clasificatoria y conseguir cuanto antes matemáticamente la permanencia, aunque ya la tiene de manera virtual que es el objetivo de esta temporada. Blanco no se fía del rival y mantiene las dudas hasta última hora de Miguel Ángel Calero y de Ico, que de no estar le obligaría a tirar del juvenil Alfonso. La referencia que tenemos es la última que tengo conocimiento de ellos es un equipo que sufre un poquito a la hora de defender cuando le presionas arriba y de todas formas tenemos previsto tácticamente presionar arriba al equipo rival esta semana variando un poquito con la semana anterior, pero que es como te explicaba yo, que hay muchos equipos que ya saben que nosotros presionamos arriba y hay que ir alternando distintas defensas y posiciones para que nunca sepan realmente cómo va a salir el equipo. Pero sí que esta semana saldremos de inicio así porque a priori es un equipo que defensivamente sufre a la hora de sacar el balón desde atrás. Para hoy se espera cielo poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde temperaturas sin cambios con heladas generalizadas vientos flojos variables antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Valdomero García no sabe aún si se presentará a las municipales Olivarera Los Pedroches moltura más de 3 millones de kilos de aceituna Miles de romeros acompañarán a la Virgen de Luna en su vuelta a Pozo Blanco En deportes el Club Deportivo Pozo Blanco recibe el domingo al Peñarro Ha sido todo por nuestra parte si les apetece y no tienen nada mejor que hacer nos vemos el próximo martes les recordamos que el lunes no tendremos informativo por ser fiesta local con motivo de la romería de la Virgen de Luna si les apetece como decimos podemos vernos en el mismo sitio que disfruten de la romería si deciden desplazarse hasta el santuario en cualquier caso sean felices o por lo menos inténtelo la Virgen de Luna